Desde el año 2010 no se realizaban unas elecciones municipales en Costa Rica, luego de que en 2009 una reforma a la ley estableciera unos comisos unificados para la elección de las autoridades de los 81 cantones del país. Este 7 de febrero será la fecha en que los costarricenses ejerzan nuevamente su voto para elegir a sus representantes cantonales. Por esta razón, el Tribunal Supremo de Elecciones realizó este viernes una conferencia de prensa para hablar sobre aspectos importantes para este 7 de febrero. Así quedaron establecidas varias fechas límites, entre ellas las de la publicación de sondeos y la realización de actos públicos. El próximo domingo 31 de enero es el último día en que los partidos políticos pueden celebrar reuniones, mitines o mitines en zonas públicas. El día 3 de febrero, que es el día miércoles de la próxima semana, es por su parte el último día que existe para difundir o publicar, total o parcialmente y por cualquier medio, encuestas y sondeos de opinión. Y finalmente, ese mismo día miércoles 3 de febrero, es también la última oportunidad que tienen los partidos para difundir propaganda en medios de comunicación colectiva. También se aclararon aspectos en aplicación de la veda electoral en internet y redes sociales. Lo que está vedado es también la publicación de banners y otras formas de publicidad pagada en el espacio virtual. No así otras formas de comunicación y diálogo político como lo podrían ser la colocación de comentarios en los perfiles personales. Los votantes que aún no conocen a los aspirantes alcaldes, síndicos y concejales tienen a disposición una serie de herramientas para informarse. Pueden hacer una llamada gratuita al número 1020, ahí con solo digitar en un teléfono el número de cédula de identidad o bien si es un operador indicarlo, le van a estar informando. La otra fuente de información importante que tenemos es a través de nuestra página web. Ahí se puede accesar tanto desde un computador de escritorio como de cualquier dispositivo móvil, llámese teléfono celular, llámese tableta. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica prevé que a las 8 de la noche del 7 de febrero se publiquen los resultados preliminares y de esta manera conocer los 81 alcaldes del país. Desde San José, Costa Rica, Jeffrey Solano, CB24 Noticias.